Nino Hacker No me escucho Nino Hacker Nino Reconectado ¿Cómo es que es? Nino Por ahí me reconectaron en el Discord Nino Reconectado ¿Cómo es que es? Nino Reconectado ¿Cómo es que le hago el T-I? La verdad no estoy muy enterado ¿Verdad que te reconectaron? No sé, todo el mundo me está acusando de hacks Qué pena el chisme, ¿no? Pero vos sabes que yo soy muy chismoso ¿Qué fue lo que pasó? Oh, Kike 7-0 ¿Qué reconectado? Yo una maná de T-Tox Que yo digo Ay, qué fue Vale, vale Te pongo en contexto Vale, mira Te pongo en contexto Pero voy a salir a mi defensa ¿Vale? Porque veo que 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 me están ensuciando el nombre, ¿va? Ok, ok Yo soy ese tipo de personas que no me gusta como buscar Ese tipo de problemas ya cuando se va a lo personal ¿Tú sabes? Cuando dentro del juego no me importa y todo Pero ya cuando se va a lo personal Mencionándome mi puta madre O sea, una persona que venga a ti Te insulte de una manera que tú digas Ey, que tú eres un hijo de puta Que no sé qué Claro, claro El torneo de De Torino Sí Que de hecho hasta le compartí pantalla Le compartí Mi cámara Y le compartí la grabación Que fue Que la grabé de todo Desde aquí de mi computadora y todo ¿Vale? Entonces Esa persona Parece que se picó todo Me etiquetó en Instagram Yo hasta lo respostee Y de todo Para que él vea que yo no tengo ningún problema con él Sí ¿Sabes? Entonces Luego de eso Él agarró y se Se enojó al otro día O sea, una persona que veo que es muy Muy bipolar Porque un día está bien Y al otro día se despierta Raro Ajá Sí, 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 sí Entonces yo agarré y subí el video Donde yo le gano 7-0 a mi canal Sí ¿Vale? Subí el video donde yo le gano 7-0 a mi canal Aquí lo muestro Que de hecho mostré hasta mi perspectiva y todo Entonces en el título yo le puso Siusehat para poder humillar a Aquiles Lo pongo así porque los títulos hay que aprender a ponerlos Pues sí, llamar la atención Ajá Claro, no puedo poner un título que sea feo Claro, claro Entonces cuando yo hago eso El señor Aquiles Que de hecho hasta lo bloqueé y todo Porque en verdad no me gusta tener gente negativa en mi Al lado mío, tú sabes En verdad no me gusta tener gente negativa Ajá Yo cuando veo todo lo que publicó Te iguales de todo lo que publicó ¿Vale? ¿O tú lo viste? Sí, yo creo que yo estuve viendo los TikToks Pero bueno Aquí la gente lo que está diciendo es que te reconectaron O no usaste hacks ¿Qué fue la vuelta? La vuelta es ¿De qué te están acusando? De hacks Bueno Yo antes lo que estaba diciendo es que yo use hacks Bueno, vamos a hacer un caso hipotético En este caso si Aquiles te hubiera ganado 7-0 Todo normal, ¿no? ¿Cómo? Si Aquiles me hubiese dejado 7-0, normalito Normal, o sea No hubiera pasado nada No hubiese pasado nada Ok, vale Eso es lo único que necesitamos saber Ya, solo eso Sí, ya Marica, pues Yo siento que Que uno para aprender a ganar Hay que aprender a perder, ¿no? Y de alguna manera Enojarse de esa manera Porque perdió, güey Bueno, pues Yo en algún momento también me he enojado Yo también en algún momento me he enojado por perder Y me he salido de casillas Y he hecho un montón de maricadas Pues porque he perdido Y no he sabido Nunca En algunas ocasiones No he aprendido a perder Pero en este caso Eso creo que es lo que le falta al parcero, ¿no? Muy buen jugador Yo a Aquiles lo respeto muchísimo Me parece una buena persona A mí en lo personal Pero Marica, es un ser humano Pues puede cometer errores Y puede perder Sería chimba que arreglaran las cosas, parce Y que Dejaran de pelear tanto Y que esto es un juego Y que estamos aquí para divertirnos y ya Que Que uno se insulte dentro del juego O sea, uno insultarse dentro del juego Manco Eres un manco Ah, que parate duro Y te gané 7-0 No sé qué Listo, está bien Pero ya, digamos Irse a lo personal Insultarle la mar Y todo eso, marica Está re mal Yo siento que Que deberían de arreglar las cosas, weón Arreglen las cosas Y Es que yo Mira, es que yo en ningún momento Tuve problema con él Yo en ningún momento Tuve problema con él Y de hecho ¿Tú sabes por qué yo estoy respondiendo a él? Porque tú me lo preguntaste aquí Pero yo ni iba a decir nada Yo me iba a quedar callado A mí no me importaba Que él dijera todo eso Porque hay que aprender a aceptar críticas También ¿Entiendes? Hay que aprender a aceptar críticas Yo soy ese tipo de personas Así que no me Que no me importa Él me está hablando de humildad En los posts que él publicó Él me está hablando de humildad Yo todavía sigo viviendo Donde yo nací Y la calle donde yo vivo Se inunda Y mi habitación se mete el agua Y a mí no me importa Tengo el dinero para ir a vivirme a otro lado Y no me voy ¿Por qué? Porque me gusta estar aquí Me gusta estar cerca Y él me está hablando de humildad En sus posts Mentándome a mi madre Que no sé qué Que su papá Que trabaja ¿Qué tiene que ver eso conmigo? ¿Entiendes? Yo no tengo Sí, marica Pues la idea es que solucionen las cosas Que no sigan peleando O que dejen todo así ya, marica O sea Si no que TikTok está lleno de eso Con un rey Yo, ay, marica, TikTok Yo cada vez que Pues subía un TikTok Y me encontraba eso Subía otro TikTok Y me encontraba eso Y yo, ah, juez, puta Y pues ya que lo tengo aquí Aproveché y le pregunté Directamente a usted Pero bueno, nada Sigan jugando Sigan jugando ahí Ya después hablamos de eso en persona Chao